El libro de la espera ¿A qué estáis esperando a que os le enseñe? Claro, si es que todo espera. Hasta las olas, la playa con su arena. Espera ser flauta el pito. El huevo espera ser pollito. La flor espera ser pera. El gusano de seda espera ser mariposa. La mariposa espera ser otra cosa. La otra cosa espera ser otoño. El otoño espera ser invierno. El invierno espera ser cuaderno. Y el cuaderno espera ser libro. Y el libro espera ser leído. Espera ser leído por delante. Y ya habéis visto que está bastante interesante. Pero también espera ser leído por detrás. ¡Guau! Os aseguro que no está nada mal. Y espera ser leído por arriba. Y mientras lo lees, te hace cosquillas en la barbilla. Y espera ser leído por abajo. Y eso la verdad es que da un poquito de trabajo. Y espera ser leído por uno. Pero también espera ser leído por muchos. Espera ser leído por uno. Pero también espera ser leído por muchos. Y espera ser leído al paso. Y espera ser leído al trote. Y espera ser leído al galope. Y espera ser leído de cerca. pero también espera ser leído de lejos, porque en este libro espera ser leído de cerca, pero también espera ser leído de lejos, porque en este libro todo espera, a las olas la playa con su arena, todo espera, todo espera. Gracias.